Yadira Carrillo recibe sorprendente noticia de su marido No, no va a salir libre La Fiscalía General de la República Tiene autorización para conocer Estados financieros de Juan Collado Toma la papaya de Celaya Vamos a recordar en esta entrevista Tengo el video donde Yadira Carrillo Decía que su situación estaba precaria Que estaba en una pobreza extrema Luego de que habían arrestado al abogado del diablo Señoras y señores Vamos a recordar algunos antecedentes que hay En torno a este personaje El personaje que resultó ser el operador político Número uno del peñanietismo Amigo de estos abogángster Y es que la pregunta es ¿Estará realmente preocupada Yadira Carrillo y Juan Collado Tras la renuncia de uno de sus mejores amigos en la Suprema Corte de Justicia? Medina Mora Uy papaya de Celaya Esto si está de re chupete Bienvenidos, estamos listos Así que vamos a darle Damas caballeros Reciban un fuerte abrazo Una papacho Donde quiera que estén Espero que su día Siga de lujo Siga excelentemente bien Soy Polo Puga Te invito para que en este momento Me regales tu respectivo like en este video Que te suscribas al canal Si no lo has hecho Y que desde luego Lo compartas con todos tus amigos A través de tus diferentes redes sociales Pues Yadira Carrillo y Juan Collado Han dado mucho De que hablar desde su detención Para quienes no están enterados No se han dado cuenta De como está este asunto bueno Pues el abogado fue detenido El pasado 10 de julio Me parece Junio, julio Que estaba cenando Fue una noticia Que dio mucho Mucho de que hablar Por supuesto Lavado de dinero Pues de entrada Ya se veía venir esto Hace unos días Yadira Carrillo Estaba revelando Que la cúpula priista Le había dado la espalda A su esposo Juan Collado Este Flamante Abogado Recuerdan Aquel video Donde Peña Nieto Se hizo muy viral Porque estaba Bailando Ah pues era una fiesta Donde estaba con este abogado Medina Mora Y la alta caca De la política Justamente En la boda De la hija De este De este Personaje Luego De ello Se da la detención De este Abogado Pues ahora resulta De acuerdo a esta nota Que Si ya se le voltearon Todos los priistas No olvidemos que Lozoya Están también Tras los huesitos De Osorio y Chong Y todos estos priistas Ahora si que los están Pues dando unos Zapatazos En la azotea Lo único que anda Muy tranquilo Disfrutando su vida De romance Este amorío De verano De adolescente Puberto Calenturiento Es Peña Nieto Al lado De Tania Ruiz Si pues Yadira Carrillo En sus visitas A este Reclusorio Norte Que le hace a su esposa Al abogado Juan Collado Se encuentra Ahí pues Por estos nexos En la delincuencia Organizada Y manejo de recursos De procedencia ilegal En el lugar Pues se dice Preocupada Por la salud De su pareja Está delicado Pidan por él Por favor Decía Carrillo Al tiempo que da a conocer Que un sacerdote Lo visitó En el reclusorio Yadira Carrillo Detalló Que no solo El problema De salud Le preocupa Si pues También su estado Anímico Está muy muy mal Pues siente indignación Por su captura Desde el pasado Aquí está Miren 9 de junio Julio Agosto Septiembre Y octubre Son Ya va a cumplir Cuatro meses Se dice Que el próximo 10 de octubre Es cuando se defina Muy bien En que va a terminar Todo esto De acuerdo con El Universal Carrillo afirmó Que Collado No ha tenido Contacto con funcionarios O trabajadores Del gobierno Dice que son Pocos amigos Que le han Mandado mensajes De apoyo Uno de ellos El cantante Julio Iglesias O sea Ya sus amigos Priistas Le dijeron Ahí quédate Y arréglatelas Como puedas Carnal Sale Por otro lado Pues aquí también Se preguntan Que pensará Yadira Carrillo Ahora que uno De los grandes amigos De Juan Collado Ya renunció A la Suprema Corte Medina Mora El abogado del diablo Y el juez del diablo Sal Hijo del maíz Por otro lado También Bueno La periodista Analilia Pérez Y el escritor Fabricio Mejía Coinciden En que esta detención De Juan Collado Ligado a los expresidentes Salinas Y Enrique Peña Nieto Abre Una oportunidad De que se investigue Al propio Peña Nieto Muchos de los mexicanos En realidad Están pensando Si Están pensando Como Este personaje No cae En las garras De la justicia Mexicana Bueno No olvidemos Que Medina Mora Era uno de sus Protectores Y que estaba A favor De este De este Periodo Y que Peña Nieto Le había otorgado Puestos perrones Y que tenía Una deuda Muy choncha Con el expresidente Mexicano También se ha dado A conocer La noticia De que Yadira Carrillo Se encuentra En condiciones Precarias Sin dinero Sin lana Después De la detención Aquí está Yadira Carrillo Se quedaría En bancarrota Si le encanta La fortuna Juan Collado Irá Para municipios Bueno Es que Se daba a conocer En esta noticia Que La Fiscalía General De la República Y este instituto Para que le devuelvan Al pueblo Lo robado Le iba a quitar Sus cositas Y luego Yadira Carrillo Dijo No Espérenme Esto no es Para los pobres Es para los pobres De mis hijos De mi familia No para los pobres De México Como A ver Tranquilos No le van a quitar Nada Por favor Señor presidente Le pido Que tenga Compasión De esta pobre Desempleada De Televisa Que nos está Dejando en la ruina Esta Detención Injusta Verdad Y bueno Pues Yadira Carrillo Decía De acuerdo a esta nota Que ya tenía Muchos Problemas No La esposa de Juan Collado Porque no tenía dinero Para alimentar A sus 50 A sus 50 Perritos Decía que Estos perritos Los había Recogido De la calle Que dijo Yadira Carrillo En esta Entrevista Primero Bueno Le sale Su lado Humano Porque Dicen Que siempre Que llega Al reclusorio Saluda Y trata De ayudar A las familias A los familiares Que tienen Presos Ahí Cuando se le ha Criticado Mucho Yadira Carrillo Que tiene Muchas preferencias Cuando llega A visitar A Juan Collado Que dijo Al respecto Si yo me acerco A las señoras Siempre que están Llorando A las muchachas A todas las niñas Porque están Llenas de dolor Y están Con mucha angustia Por sus seres Queridos Si es algo Que a mi Me enseñaron En casa Desde siempre Mi casa Siempre estaba Llena de gente Que iba pasando Y tocaban Por un vaso De agua También En esta parte De la información Es donde Justamente Dice Como le está Yendo Yendo Muy mal Económicamente También aquí Lo confiesa En esta parte Yo tengo ahorita 50 perros De la calle Desde hace Dos años Y este Ahorita me está Costando mucho trabajo Por supuesto De la manutención De todos ellos Porque no tienes Dinero De donde sacar Para poder Este Mantener A todos estos Perritos Yo lo hacía De mi propia bolsa Ya sabes De lo que te da Tu esposo Para la casa Pues ahí está Yadira Carrillo Dice que Este Lo del chivo Lo de la semanita Pues ahorita No le llega No hay chivo No hay semana No hay dinero semanal Como Como va a salir adelante Pues miren Vamos a ver Si eso es cierto Porque Se da esta noticia Justamente El día de ayer La Fiscalía General De la República Con autorización Para conocer Estados financieros De Juan Collado Tómala Un tribunal Señoras Y señores Colegiado Declaró infundado El recurso De queja Interpuesto por el abogado Juan Collado Mosello Mediante el cual Pretendió objetar La autorización De un juez De control Que dio a la Fiscalía General de la República Para conocer Sus estados financieros O sea Literalmente Se amparaba Para decir Hey no Tranquilos Milana no la toque No, no, no Estoy pobre Estoy pobre Pues tómala Nada Le rebotaron esto Esta solicitud Presentada por la PGR Indexada en el expediente 312-2019 Concedida el pasado 10 de septiembre Por un juez de distrito Especializado en el sistema penal Acusatorio Del centro de justicia En CDMX Con sede en el reclusorio sur Pues acusado por esto Que les venía comentando Collado impugnó la resolución Y solicitó medidas cautelares Con la intención De que la Fiscalía No accediera A su información financiera Pues ya Se les acabó Señoras y señores El pasado 10 de julio Se conoció Que el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa Lo denunció Por suplantación De identidad Despojo y lavado de dinero Productos en libertad De servicios financieros En la sesión Estos señalan Que si bien La naturaleza El acto Permite la suspensión De la ejecución De la técnica De investigación La defensa de Collado No acreditó Que se estén violando Sus derechos constitucionales Y se corría el riesgo De negárselo a la Fiscalía General Para coadyuvar En las pesquisas Literalmente dicen Que hay una persecución Política Que está ocurriendo Pero pues ya Dijeron A ver No está pasando Ninguna persecución Está señalado Y hay esta situación Vamos a ingresar También a su estado financiero Esta noticia No le va a gustar Para nada A Yadira Carrillo Señoras y señores Es así Como llegamos Al final De este videoblog Que debería de pasar En este sentido Realmente Que le decomise El instituto Para que le vuelva Al pueblo Lo robado Todo lo que tenga Que ver con este Supuesto lavado De dinero Con este carwash Que tenían A través de las cajas Libertad Y todos estos negocios Que suelte la sopa Que diga exactamente Todos los movimientos Turbios Que le hizo a Peña Nieto Para que vayan Por este pez Más gordo O que ambos Deben de estar Sintiendo el peso De la ley Y que es una burla Inclusive para estos Melolengos Que se prestaron Para estos juegos Turbios y cochinos De los que se señala Con el Peña Nietismo Este Y que ahí Se refundan Para que paguen Y tengan las consecuencias De sus actos Que es tu opinión Amigo o amiga Eso es lo más importante Soy Polo Puga Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós